La disposición de la comandancia de la policía menciona los relevos como rutinarios, pero en realidad se busca revertir la escasa eficacia en la lucha contra el grupo armado que opera en el norte del país. Al ser una institución no deliberante, la resistencia de muchos de los trasladados es considerada una falta grave. De igual forma, quienes son designados a cumplir funciones en reemplazo de los removidos, también se niegan a cumplir la orden. También tenemos el caso de efectivos que no quieren irse. Lo que sí reitero es que el traslado es normal, es habitual dentro de una carrera y que somos no deliberantes y obedientes y debemos cumplir la orden. La crisis es tal que el comando institucional ya dispuso de un formulario de renuncia para aquellos agentes reacios a cumplir con los traslados. Tenemos en la Dirección General de Orden y Seguridad, se preparó una carpeta para el personal que no se sienta a gusto o que no quiera cumplir esa orden, se le sugiere. Y tenemos ya personas que se presentaron con la intención de prestar o presentar su renuncia. Gracias. 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 Gracias.